Muy bien, saludamos entonces a don Pablo Sepula Gutiérrez Ceremi de Medio Ambiente de la región del Maule. ¿Cómo está, Pablo? Oye, muy buenos días a todos, a la gente que nos ve en las pantallas de este streaming. Buenas tardes, porque ahora me están grabados. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, sí, es verdad. A Marcelo, a Cristian y a Carlos, por si es que está por ahí también, a Nico, que están los controles. Bueno, queremos preguntarle de inicio, Pedro Ceremi, por el lanzamiento del programa de recambio de calefactores que va a beneficiar a 10 comunas de la región, entre ellas a nuestra ciudad. Si nos puede entregar antecedentes generales de qué se trata esta iniciativa. Bueno, efectivamente, quiero contarles a todos nuestros deloyentes que tenemos ya lanzado el programa de recambio de calefactores, lo lanzamos el día de ayer, el miércoles 21, miércoles 20, perdón. Lanzamos el programa de recambio de calefactores, que es un programa que la gente ya conoce. Lo importante es recalcar que los programas de recambio de calefactores son una herramienta que implementamos desde el Ministerio del Medio Ambiente para poder mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Y tú bien, ya lo decías, Cristian, al principio, efectivamente este año tenemos una situación muy compleja, no tan solo en la región del Maule ni en nuestro país, sino que en el mundo. Respecto a la pandemia del coronavirus. Y nosotros hemos hecho una reflexión respecto a esto. Hay una relación muy directa entre la mala calidad del aire y la enfermedad respiratoria. Y por cierto, en esta situación en particular, nosotros desde el Ministerio hemos recalcado también la necesidad de poder enfrentar desde esa perspectiva esta problemática. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos, por un lado, nuestros centros hospitalarios intensamente abocados en enfrentar el coronavirus. Y por otro lado, una cantidad importante también de gente llegando con enfermedad respiratoria y saturando nuestro centro hospitalario. Así que este año, con mayor fuerza y con mayor razón también, el programa de recambio de calefactores se instala ya desde este día miércoles 20 hasta el día 18 de junio. Ahí están las postulaciones. Y posteriormente ya iniciamos la instalación de los equipos. Marcelo. Y tener ya esta... Y habernos ahorrado de que la cantidad de contaminación que ya existe en Linares, que ya se empieza a notar, a sentir, a oler el olor a humo, se siente bastante, sobre todo en el sector poniente. De haber hecho más acelerada el recambio y no a mitad de año, porque esto irá a estar, no sé si yo no me equivoco, a fines de julio, agosto, la entrega. Justamente. Mira, Marcelo, efectivamente nos han hecho la consulta en varias ocasiones. Pero hay que recordar que desde octubre del año pasado estamos en una situación compleja en el país. Por lo tanto, todos nuestros programas han tenido que modificar sus plazos, sus tiempos y su oportunidad entera. Quisiéramos haberlo hecho antes, efectivamente. Pero incluso la pandemia ha significado que nosotros hemos tenido que readecuar nuestra forma de postulación en este año en particular. Y bueno, el punto, porque en este año en particular no va a haber ninguna postulación presencial. Por lo tanto, tuvimos que readecuar todas nuestras bases de postulación a que todas fueran únicas y exclusivamente online. O sea, este año, todo quien quiera postular al programa de recambio y calefactores lo tiene que hacer vía online. Por lo tanto, eso significó también readecuar nuestras bases de postulación, ingresarlas de nuevo a Contraloría, devolverlas, y una vez que ya estuvo aprobado, poder implementar el programa. Y además, recordar que desde el 18 de octubre empezó una situación compleja en el país. O sea, eso ha significado que todas las reparticiones públicas han tenido que readecuar también su proceso. Uno, en la ciudad de Linares, son planes que se proyectan a 10 años. Por lo tanto, no buscamos solucionar la inmediatez del problema. Buscamos solucionarlo a largo plazo. Y por eso es que año a año, ya desde hace tres años, que se viene haciendo el programa de recambio de calefactores en la ciudad de Linares y en otras ciudades de la región del Mauro. Señor Seremi, para quienes quieran postular al recambio de sus estufas, estufas contaminantes por alguna tecnología avanzada, como son, por ejemplo, algunas combustión a pellet, ¿qué requisitos deben cumplir para poder presentarse y poder adquirir una de estas estufas? Cristian, el primer requisito, y el requisito impajaritable, es que tengan una estufa, un calefactor, una salamandra, un equipo hechizo incluso, que sea altamente contaminante, antiguo y sea poco eficiente. Primero, tienen que ser propietarios de ese equipo. Segundo, estar dispuestos a entregarlo, porque lo que buscamos a través del programa de recambio de calefactores es retirar esos equipos de la matriz de calefacción de nuestras ciudades. Y segundo, hacer el ingreso a través de la página www.recambiodecalefactores.cl y estar dispuestos también a hacer un copago de 60.000 pesos por la postulación. Aquí hay un punto bien importante. El programa de recambio de calefactores no está asociado a la condición socioeconómica de la persona, por lo tanto cualquier persona puede postular, siempre y cuando diga en el área urbana de la ciudad que tienen un programa de recambio de calefactores. Mira, acá hay una pregunta que hace Luis Araya Guzmán. ¿Cómo lo hace un adulto mayor o gente del GUAPI que no tiene internet? Simple. Acuda un vecino. No sé si la gobernación irá a colaborar en ese tema también. Oye, mira, súper, súper importante y buena la pregunta y muy relacionado con lo que decía al principio. Tuvimos que readecuar todo nuestro proceso para que efectivamente este año las postulaciones pudieran hacerse exclusivamente online. Pero sabemos además que gran parte de quienes postulan en el programa de recambio de calefactores son adultos mayores. Y muchos de ellos tal vez no tienen la expertise o no se manejan bien en estos medios digitales. Y ahí el llamado, obviamente, es primero a los familiares. Los familiares son quienes tienen que hoy día hacer un esfuerzo también por ayudar y colaborar en las tareas que tiene todo adulto mayor. Y no tan solo en el programa que tenemos hoy día, sino que en todas las tareas que vivían los adultos mayores tienen que hacer y que lamentablemente por la pandemia están restringidos. Por ejemplo, su movilidad. Todos los adultos mayores sobre 75 años no pueden salir de sus hogares. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que nos deja también la pandemia es el llamado a la solidaridad con nuestros adultos mayores, con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Por lo tanto, el programa de recambio de calefactores está enfocado este año en hacer las postulaciones online y ahí también juegan un rol fundamental los municipios. Estuvimos hace poquitos días con el alcalde Mario Mesa. Estuvimos también con la gobernadora Claudia Jorquera y ellos van a poner a disposición también equipos para que puedan ayudar a los postulantes a hacer sus ingresos a través de la plataforma. ¿Se entiende que es posible si alguien no tiene alguien que le ayude o no se atreva a pedir ayuda o desconfíe de alguien que se acerque en este caso a la gobernación o a alguien de la municipalidad y ellos estarían con algún tipo de plan de asesoría y de acompañamiento para quienes deseen postular y no sepan hacerlo? Justamente y además nosotros tenemos habilitado un call center para quienes también tengan, como tú bien dices, esa situación, que puedan llamar al call center y puedan hacer la postulación a través de otra persona en el call center al cual yo les voy a mandar los números de teléfono también para que ustedes los dispongan a quienes no escuchan en su plataforma digital. Señor Ceremi, ¿ustedes qué trabajo están realizando con la Ceremia de Energía? Porque hay una situación que es muy palpable, por ejemplo, entregar nuevas tecnologías para calefaccionar la casa, pero hay varias que tienen problemas de aislación térmica, entonces no saco nada con poder calentar bien un hogar si en realidad se me está disipando todo el calor porque las casas no cumplen con los estándares para que se mantenga justamente la temperatura. Muy bien, Cristian. Yo creo que esa es una pregunta súper bien pensada porque yo aquí en un principio comentando que efectivamente los planes de descontaminación tienen varias herramientas de varios instrumentos. El programa de recambio de calefactores no nos va a solucionar el problema de la contaminación en Linares ni en ninguna ciudad de Chile. Única y exclusivamente no. Por eso es que se tiene que reunir con otros programas y con otras herramientas para poder implementar acciones en contra de la mala calidad del aire. Y dentro de eso, los programas de subsidio de acondicionamiento térmico que no son del Ministerio de Energía, son del Ministerio de Vivienda, los subsidios de acondicionamiento térmico permiten justamente a la familia hacer una adecuación y modificaciones dentro de la vivienda como, por ejemplo, cambiar las ventanas por termopanel, estucos térmicos, cambiar los sellos de yuletes de las puertas de ventanas, hacer aislación de cielo, de piso, hacer todo tipo de mejoras para que efectivamente, como tú bien dices, no perdamos energía o se utilice la menor cantidad de energía para poder calefaccionar una vivienda porque podemos tener los mejores equipos dentro de la vivienda, pero si no tenemos una buena aislación vamos a perder mucha energía y al final eso termina incidiendo en lo que gastamos día a día, en el bolsillo de nuestros vecinos. Saludemos a Carlos que ya está en línea, no sé si nos estás escuchando, Carlos, solucionaste el problema técnico. En silencio. Activa el audio. Sigue con un problema técnico. Aprovechamos. Marcelo, dile. No, no, y a decir que cuando Carlos tuviera audio, habla para que nosotros escuchemos y te damos el pase. Estamos hablando de calefacción a pelet. No hagas, Carlos. Ahora sí. Ahí sí. Ahí apareció. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Saludos a todos. Disculpas por el desperfecto técnico que tuviste con el computador, así que por eso ingresé tarde. Pero ya estamos en línea ya. ¿Cómo estás, Seremi? Para que vean que los Macs son la última patada. Oye, Seremi, yo le quería hacer una pregunta puntual sobre lo que estaba escuchando en el programa. La base de postulación habla que es uno por domicilio, pero es uno por domicilio desde el punto de vista jurídico porque se lo pregunto por qué. Porque puede haber un domicilio, por ejemplo, Independencia 550, pero en ese domicilio puede que existan tres familias y en tres casas dentro del mismo domicilio. ¿Es por familia o es por domicilio? Porque me hicieron esa pregunta el otro día. No, es por domicilio, no es por familia. Es uno por domicilio porque está asociado también a los metros cuadrados que tiene la vivienda. Y en esa relación es que nosotros también hemos elegido los equipos que estamos entregando. Uno por domicilio, algo que es bien importante y un dato bien relevante respecto a por qué se hacen los programas de recambio de calefactores, los subsidios de acondicionamiento térmico y por qué implementamos estas medidas en nuestras ciudades. ¿Sabían ustedes que al año en Chile mueren cerca de 4.000 personas por enfermedad respiratoria? Es una cifra alarmante y es una cifra que nos preocupa. El problema de la contaminación atmosférica es el principal problema ambiental de nuestra ciudad, del centro-sus de Chile, pero aquí hay un dato que es bien importante. Nosotros siempre hacemos la reflexión. Esto no es tan solo un problema ambiental, es un problema de salud pública. Por lo tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos porque estos programas lleguen eficientemente a nuestros usuarios. Por eso es que, bien lo decía Marcelo, ojalá hubiese podido hacer antes el programa de recambio de calefactores y haber tenido los equipos instalados antes que iniciara el invierno. Sin embargo, yo creo que en las primeras semanas de agosto vamos a estar instalando los equipos en las viviendas y esperamos también que esos equipos puedan servirles 20, 30 años a las viviendas para que puedan calefaccionarse de mejor manera estas familias. Sí, cuando se habla de un equipo por vivienda, ¿significa que si una familia se cambia de domicilio puede volver a postular? Justamente, sí. O sea, no se requiere ser propietario de una casa postular. Tienes que ser propietario del equipo de calefacción. Pero eso no hay cómo demostrarlo, basta que lo tengan, aunque sea poseedor. Justamente, por eso nosotros lo que pedimos es una declaración jurada que la persona es propietaria del equipo porque, recuerda Carlos, que nosotros lo que hacemos, hacemos todo el proceso, la gente postula, nosotros vamos a la casa, retiramos el equipo antiguo, eso lo chatarrizamos, posteriormente volvemos a la casa, instalamos el equipo nuevo y por un año hacemos una garantía, es como una especie de postventa. Entonces, nosotros hacemos acompañamiento durante un año posterior también y eso es importante, la gente tiene que estar dispuesta que nosotros constantemente estemos comunicándonos con ellos para saber cómo ha sido la postventa de los equipos, cómo están funcionando y además hacemos monitoreos de cuánto eso, cuánto este programa está influyendo en la disminución del material particular en nuestra ciudad. ¿Eso significa también que puede haber una visita posterior a la entrega para ver si el equipo se mantiene en ese domicilio? Efectivamente, nosotros hacemos seguimiento a los equipos porque la verdad es que mira, contarles que los equipos son bastante caros, un equipo de estos fluctúa entre un millón de pesos y un millón doscientos mil pesos, por lo tanto, nosotros hacemos seguimiento efectivo para que estos equipos no se adquieran y posteriormente se comercialicen, hacemos seguimiento constante a los beneficiarios de nuestro programa justamente para evitar eso y que efectivamente el programa de recambio de calefactores cumpla con el objetivo que es disminuir la cantidad de material particulado que se está generando en nuestras ciudades. Yo siendo desconfiado, ¿habrá algún catástrofe donde ya aparezca un domicilio que haya postulado en más de una oportunidad? Sí, efectivamente, perdón, que hayan postulado en más de una oportunidad. Que a un domicilio ya se le hayan otorgado más de una estufa. Porque como me dije por domicilio y no por grupo familiar que se han casado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. El cambio de domicilio. Claro. Lo que hacemos nosotros es tenemos una georreferenciación de todas las viviendas a las que le hemos entregado equipos de recambio de calefactores en toda la región del Maule. En las 10 comunes que tenemos planes de recambio de calefactores tenemos georreferencias de cada una de ellas. Por lo tanto, es imposible que en una vivienda se entreguen dos equipos. Pero ¿por qué no es imposible si yo me voy de la casa que arrendaban y postulé? Pero en el mismo año se refiere. En el mismo año. Pero es que el seguimiento es por un año. No, no. Era una pregunta media como para entrar de la viveza del chileno. No, porque acuérdate que yo volví a reiterar. El equipo se asocia a la vivienda. No se podría entregar dos equipos a una misma vivienda. Eso es imposible. Acá hay una pregunta. La pregunta era si un mismo beneficiario hubiese aparecido en dos viviendas ya con porque se cambió de casa o en otra vivienda en el segundo llamado por ejemplo. Podría eventualmente hacer la postulación en otra vivienda si efectivamente. Ya. Acá hay otra pregunta no sé si la habrá contestado porque como yo ingresé tarde pregunta J. Rojas ¿Cuántos son los calefactores para la comuna y cuáles son los criterios de selección? En este año tenemos 420 equipos para la comuna de Linares los criterios de selección son los que ya les comenté primero vivir dentro de la zona urbana de la ciudad que tienen plan de recambio de calefactores posteriormente ser propietario del equipo estar dispuesto a entregarlo hacer el copago los 60.000 pesos pero los criterios que definen quién está por sobre otra persona tienen que ver con el grupo familiar la cantidad de personas que vienen en el grupo familiar en la vivienda la edad de esas personas obviamente las familias que tienen por ejemplo adultos mayores y menores de 5 años tienen mayor ponderación y la antigüedad de la vivienda que nos permite también hacer una referencia respecto a la calidad de la aislación térmica de ellos esos son los tres factores que inciden en la selección o la priorización de los seleccionados ok Seremi también está preguntando acá Juan Francisco para que le ratifique él dice solamente el radio urbano o también rural usted señala urbano solamente el radio urbano ya hay una situación perdón hay una situación que igual preocupa en el resto de las personas que no pueden acceder a este tipo de equipos o pueden utilizar pellet dado el alto costo que aún tienen estos dispositivos entonces utilizan leña pero hay fiscalización actualmente para que las personas puedan utilizar leña que sea certificada más allá del gasto que uno incurra porque sale lamentablemente más caro pero también debemos ser claros que la leña húmeda lamentablemente es la que más contamina hoy en día sí efectivamente la mayor parte del problema de la contaminación atmosférica en la ciudad del centro sur de Chile es producto del uso de leña en la calefacción domiciliaria y ahí no hay que perderse yo lo he dicho en varias oportunidades por ahí he escuchado en Linaria en algunos casos que se ha comentado la posibilidad de establecer restricciones por ejemplo para los vehículos supuestamente atendiendo a disminuir la cantidad de material en particular no nos perdamos en eso el 80% del problema de la contaminación atmosférica es producto del uso de leña en la calefacción domiciliaria el parque rodado los vehículos la locomoción colectiva contribuye cerca de un 3 a un 7% por lo tanto es muy bajo y hacer planes para enfocarse en ese sentido es bien poco eficiente dicho eso y respecto a la fiscalización de la leña efectivamente CONAF tiene un plan regional de fiscalización de la leña por otro lado también el Ministerio de Energía tiene planes también para colaborar los productores a los microempresarios de leña a certificarse a poder comercializar leña seca y certificada y eso se ha venido haciendo hace bastante tiempo ya lleva cerca de 3 o 4 años en ese plan sin embargo hay que entender que la leña en el centro sur de Chile es el principal combustible histórico o sea llevamos años muchos años utilizándola como un combustible prioritario para nuestras familias por lo tanto pretender que vamos a eliminar la leña completamente eso es irrisorio todavía no hay que pensarlo lo que nosotros buscamos es mejorar los estándares de los equipos de calefacción de nuestras viviendas y justamente a propósito de que ya tenemos alertas ambientales en nuestras ciudades en Linares también lo que buscan y lo que apuntan los planes de descontaminación no es a prohibir la leña busca prohibir la emisión de humos visibles y eso se logra utilizando y combustionando leña seca si tú por ejemplo en tu vivienda combustionas leña seca no vas a emitir humo obviamente los primeros 15 minutos mientras se están prendiendo pero posteriormente esa leña si está bien utilizada y está utilizada también en el equipo bien mantenido no debería emitir humo visible y los otros además que es biomasa justamente son dentro energéticos todos y además que pasa no solamente por el uso o sea por usar leña seca sino que el correcto uso del mismo equipo a combustión porque la gente tiende mucho a tener la vodka ya dejamos la marca al tiraje mínimo y eso es lo peor y eso es lo que más genera humo y uno como vecino como dirigente social le invita a los vecinos que el llamado o las restricciones no son nada no encender la estufa esa no emitir humo y dice ah pero ¿cómo la prendo sin emitir humo? sí pues va a emitir humo los primeros 10 minutos como dijo usted cuando se está empezando a encender la leña pero ya después si uno mantiene leña seca no está abriendo la estufa cada rato y el tiraje no lo usa menos de un cuarto una vez que tiene una muy buena combustión ya un muy buen encendido de la estufa esta no debiera emitir humo y lo han probado yo podría chiquillo voy a amarrarlo al tiro a don Julio Zúñiga él trabajó en una de estas empresas de estufa a leña y tuvo un día hace un par de años atrás la amabilidad de participar en una reunión con la junta de vecinos y nos enseñó en terreno con una estufa y probó que la estufa usándola bien no emitía humo así que lo vamos a invitar también chiquillos a ver si se conecta de su casa con una cámara para la estufa y vamos a mostrar esto en vivo y demostrarle a los vecinos que la prohibición no es a no encender la estufa sino a encenderla un poco antes de las 6 de la tarde para que ya cuando sean más de las 6 esté bien tenga buena leña tenga buen fuego y luego ahí mantenerla nomás con un tiraje como corresponde y no tendría por qué pasar frío mientras postula recambio de efectivamente Marcelo mira fíjate que hay prácticas también que nosotros nos permiten disminuir la cantidad de material particulado que estamos emitiendo al medio ambiente o al aire a la ciudad contaminación intradomiciliar incluso justamente tú bien dices utilizar bien los equipos de calefacción previa al inicio del invierno hacerle una buena mantención también a los equipos de calefacción y para darte un dato bien preciso fíjate que nosotros monitoreamos constantemente la calidad del aire y la monitoreamos hora a hora tenemos una estación de monitoreo que está ubicada en la escuela de artillería en Linares esa estación de monitoreo nos entrega información horaria o sea cada hora nos está entregando un indicativo de cómo está la contaminación atmosférica en Linares y fíjate que los pics de concentración de material particulado se dan en dos horarios que son muy precisos y son constantes a las 7 de la tarde y a la 1 de la mañana a las 7 de la tarde cuando la gente en general llega de su de su trabajo y obviamente prende el equipo de calefacción ahí se genera siempre un pic y después el otro pic se da se da extrañamente a la 1 de la mañana y ¿sabes por qué pasa eso? es porque en general la gente justamente la gente lo que hace es cuando se va a acostar le deja 3 o 4 palitos metidos y la deja medio ahogada la estufa para que al día siguiente haya brasa eso es lo más poco eficiente que hay porque efectivamente lo que termina pasando ahí es que el calor del hogar termina secando la leña porque la leña es generalmente húmeda y esa energía se pierde es más eficiente levantarse un poquito más temprano y tener además unos palitos bien picaditos de leña para que el encendido en la mañana sea fácil y rápido además una cosa hay muchas personas que piensan que la leña es uno de los elementos más contaminantes cuando en realidad la biomasa se ha considerado la energía del futuro tanto así que los países más desarrollados del mundo utilizan biomasa producto forestal que les ha permitido calefaccionarse de la mejor forma bajar la emisión de contaminantes por tanto yo creo que hay falta de información también ahí bueno falta de tecnología también y bien tú lo dices o sea el mismo pellet es biomasa así que hay que un poquito darle un vuelco una oportunidad también de negocio para quienes trabajan en el tema de la leña en nuestra provincia de Linares y que puedan ir haciendo la reconversión también a otros productos como podría ser el pellet o briquetas por ejemplo y y y y